hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá en barrio san antonio chirilagua he venido acá a cumplir una misión buenas tardes muy bien mire aquí nomás visitándolo visitando las estrellas juancito esta juancito pues mire que dios me lo ha bendecido esta linda tarde juancito vengo acá de parte de un gran amigo y suscriptor de mi canal hacerle una entrega acá de 50 dólares démele las gracias a nuestro amigo suscriptor gracias muchachos señor por esta ayuda que me manda para el niño y me va a servir mucho porque soy de medios recursos solo trabajo tres días viernes y domingo por estarlo cuidando a él como él quiere un pido especial entonces yo le agradezco mucho a usted con esta bendición que dio lo puso en mi camino todo por juancito aquí está juancito ahí está juancito pues mire que dios es grande y poderoso me dijo que no era mucho pero primero dios hagan más personas que de buen corazón que le puedan apoyar a juancito porque en verdad al niño necesita de mucho apoyo por su enfermedad que él tiene y que es permanente algo más que quiera decir y quería pedirles a todos los que miren este vídeo que si me pueden ayudar porque al niño le van a hacer un taxi en la cabecita por tantas confusiones a él pero es particular a la señora la paz y no y con esta ayuda que me manda este muchacho o muchacha este no me va alcanza porque a él me le han dejado unos ensambles de orin y de ese y de sangre y como él la vez pasada estuvo bien grave entonces yo por estar lo cuidando a él no me queda tiempo de trabajar porque no me puedo despedir de él y también por las medicinas como él como menciona tengo sedas pero yo sé que hay muchas personas que por él me van a ayudar él no habla el niño especial de tres años cayó la enfermedad y miren qué guapo es bien obediente él hace caso mire como tengo aquí yo y aquí tengo las medicinas de él el tratamiento que le han dejado de cuánto más o menos estamos hablando la cantidad que le dijeron fíjese que donde julito fui a preguntar de la medicina del tratamiento del taxi me está costando 225 y los exámenes aquí donde julito el de sangre el que le van a hacer a él como 15 por lo menos este yo me conformo con un poquito que me ayuden porque sólo está aquí en la cabeza de él este está costando 225 más el de sangre el de este el de bien por lo menos unos 300 pero yo me conformo con lo que ustedes puedan cada persona yo le pido por él porque estas las confusiones este no puede estar como teniendo seguido y quieren ver en esta que tiene la cabeza y esto no le puede faltar es mucha medicina que esta medicina tiene que estar cada mes cada mes en los vídeos de ayuda anteriormente de pedir ayuda este lo han apoyado si me han apoyado muchas personas me han ayudado como usted con el otro muchacho y yo les agradezco a todos los que me le ayudan a juancitos que él no les puede responder porque él no habla pero yo hablo por el niño por juancito aquí está juancito aquí está juancito tiene el número teléfono que pueda dar por si alguna persona quiere hablarle personalmente y ayudar al niño aquí está juancito gracias a dios verdad que dios es grande y poderoso y él con la medicina se ve que está bien estabilizado bien tranquilo y yo les pido a todas las personas porque yo perdí una hija de 24 años sólo para pedir la operación de la cabeza es duro perder un hijo y no quisiera perder el único varón que dios me ha dado en el único varón yo sé que ahorita en todas partes está jodido no hay dinero pero yo les pido un poquito cada persona que mire el vídeo y que no lo hagan por mí que lo hagan por este niño él es el que necesita porque si yo no algún día me faltara no sé no resistiría a otro dolor ya fueron dos cuantos hijos ha tenido tiene yo tengo cinco hembra y él y la que se me murió que me murió en el salvador de 24 años no registró la operación hicieron dos y ella la había golpeado un carro y la volvieron a operar pero por no pedir porque me faltaba para la operación la que le iban a hacer a ella no llegué a la meta pero yo por el niño si lo que me ayudan a hacer vegetales o a comprarle la medicina a él vegetaria por Juancito porque yo Juancito yo lo amo y lo quiero mucho Juancito 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 6132 2928 es el número acá de ella, por cualquier persona interesada que le quiera ayudar personalmente, el número de teléfono acá de ellos es 6132 2928, este es el número de usted personalmente acá, ¿verdad? O también a cualquier persona que quiera apoyarla a través del canal, pueden llamar al número 7884 3356, 7884 3356, bueno, como les repito, esta es una buena causa para ayudar acá a Juancito, pues sabemos que gracias a Dios y al tratamiento que se le está dando, él está acá con nosotros, ¿ya tiene cuántos años, Juancito? Él va a cumplir 15 en junio y cada vez que él cumple años, él se me enferma y le dejaron los ensámenes para el 15 de este mes, vamos a entrar y yo no tengo dinero para hacerle todo esto, yo les pido a todas las personas que miran este video, que me ayuden, que él, si tiene que ver, doctor, qué es lo que tiene la pavetita, porque me ha confusionado bien seguido, entonces él no puede estar confusionando. Ojalá primero Dios hagan personas de buen corazón, que la sigan apoyando, oye, ¿algo más que quiera decir? Que Dios los cuide, donde quiera que estén, y que cada persona me lo hagan por el niño, que me ayuden por el niño, y que si no me pueden ayudar con la medicina, que me ayuden con víveres, con frutas, porque le gustan los guinellos, la manzana, el suero, es un niño obediente, miren cómo lo tengo aquí, que el niño no puede vivir él. Sí, la medicina, ¿verdad? La medicina, y lo más importante es el de Juan Samuel y el táctil, ¿sabes? Yo le puedo agradecer a todas las personas, y me mando con él, conmigo, yo le puedo agradecer mucho, porque el doctor quiere saber qué es eso, tanto la cabecita de él. O lo pueden hacer también por cualquier medio social, que tengan familiares o amistades acá, no hay ningún problema. Yo estoy conocida aquí. Siempre y cuando sea por una buena causa, para apoyar acá a Juancito. Démele las gracias nuevamente a nuestro amigo suscriptor, que le envió la ayuda hoy, en día. Gracias, muchachos, por estos 50 dólares que me mandan, me va a servir mucho, porque me están dando el deshielo para comprarle comidita al niño, y hacerle unos dos ensámenes, pero para estar aquí no me alcanza. Que Dios me lo cuide hoy, donde quiera que esté. Bueno, yo también le doy las gracias a nuestro amigo suscriptor, por la confianza que pone en mí. Que Dios me lo bendiga ahora y siempre, y también a todos los amigos suscriptores, que a través de esta sintonía de canal que tengo, han apoyado a muchas personas. Porque con la fuerza de nuestros suscriptores, pues nosotros podemos apoyar y ayudar acá, a las personas que más lo necesitan. ¿Qué quiere decir? Ay, que después, tal vez, en algún día me ayudan a hacer este ranchito. Que miren que es donde pasa el niño, que moja todo, soy de medios recursos, porque es donde él pasa, miren. Donde él pasa acá, ¿verdad? Sí, ya no le sirve eso, está podrido. La lámina de arriba, acá podemos ver, la lámina está picada. Acá es donde él pasa, ¿verdad? Sí, aquí está Juancito. Bueno, vamos a ver, primero Dios, ojalá que hayan personas buenas, de buen corazón, que la apoyen y la sigan apoyando, porque es por una buena causa, más que todo por el niño. Porque él es el que lo necesita, más que todo, tener su medicina. Y ojalá, primero Dios pueda hacerle esos exámenes y también el chequeo, ¿no? Cabecita, porque, pues, hay que luchar hasta el último día, nunca hay que perder la esperanza. Así es, ¿va Juancito? Y que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Algo más que quiera decir? Que gracias a todas las personas que miden el video, que no lo hagan por mí, que lo hagan por este bebé, que él no les puede responder. Yo les respondo y les doy la gracia, y les doy la gracia, muchachos, por estos 50 dólares, que es para el niño. Y que Dios me los cuida a todos, que miren el video, y a usted también, porque lo tiene aquí. Bueno, muchas gracias. Pues, esto es lo que Dios los ha dado. Un buen corazón y mucha voluntad para apoyar a nuestros amigos, a las personas que más lo necesitan. Bueno, pues, esas fueron las palabras de la mamá de acá, de Juancito. Les voy a dejar este video hasta acá. Me voy a desconectar en este momento el canal de José Zavala, Chirilagua, 503, El Salvador. Que Dios me los bendiga a todos, bendiciones. ¡Aló, Juanito! Dígale saludos a los suscriptores. Bueno, pues, pasan muy buenas tardes. Que Dios me los bendiga a ustedes acá, en familia, bella. Bendiciones. 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 Bendiciones.